Quinta Palabra Tengo sed. Jesús tuvo sed. Los crucificados padecían este tormento. Manifestó este sufrimiento y pidió alivio. Estas palabras son el eco de un hombre que espera que alguien vaya en su ayuda. Es una súplica que implora alivio. Al grito de Jesús, un soldado tomó una esponja, la puso en una caña y le acercó a sus labios. Jesús aceptó este servicio compasivo. Con este sentimiento de caridad, Jesús envolvió al soldado con una mirada de amor y gratitud. Este gesto del soldado no fue indiferente para el Señor crucificado. Esta palabra nos invita a redimir al hombre de lo que entristece y le hace sentir abandonado. En el mundo de hoy hay un dramático vacío de ayuda fraterna. También hay personas que extienden su mano el necesitado. La persona siente nostalgia de amor, de fraternidad, de amistad, de compañía, de compasión. Jesús quiere que seamos buenos hermanos y amigos. Les dijo a sus discípulos, ustedes son hermanos, yo los llamaré amigos. La presencia de Dios en la vida es motivo de paz, alegría y esperanza. Dios Padre misericordioso no decepciona a nadie, nunca se aleja de nadie, acude al que le llama y se hace presente en la tragedia de su existencia. Dios, al hacerse presente entre nosotros, calma la angustia de la existencia y da sosiego y paz espiritual. Él sabe cómo clamar nuestra sed espiritual. Un cristiano jamás debe sentirse tranquilo cuando sabe que alguien está lejos de Dios y debe hacer todo lo que sea posible para lograr que ese hermano y ese amigo no sea víctima del vacío de Dios en su vida. Lo más importante en la existencia humana es la presencia de Dios. El que tiene a Dios no es un pobre. El que siente la presencia de Dios no es un ser abandonado. El que percibe la voz de Dios en su conciencia puede estar seguro de su amor y de su misericordia. Debemos orar a fin de que nadie viva esa soledad de Dios que es el supremo tormento de la existencia humana. Oremos mucho por los que no creen ni aman a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con todo tu ser, con todas tus fuertes y sobre todas las cosas. Hay que empezar el día invocando a Dios e empleando su ayuda para el trabajo cotidiano. La fe cristiana crea conciencia social. El que recibe el cuerpo y la sangre del Señor debe estar dispuesto a dar la vida por el hermano. Celebrar la pasión de Cristo es estar también al pie de la cruz del prójimo. El primer gesto de amor en Belén lo hizo la Virgen. Envolvió a su hijo en pañales. La caridad necesita apóstoles. Hay que educar a los niños y a los jóvenes para que sean buenos hermanos, buenos compañeros, buenos amigos. Un cristiano no practica ninguna clase de discriminación social ni racial. Hay que ser mensajeros de amor fraterno. Señor Jesús, tus palabras en la cruz tengo sed. Son un llamamiento a la práctica de la caridad. Que no consiste en palabras, sino en gestos de fraternidad y comunión con el prójimo que implora un alivio a sus sufrimientos. Como discípulos tuyos, oraremos y meditaremos con pidad y fervor en la palabra del buen samaritano. Que nunca pasemos de largo ante la desgracia y el sufrimiento de nuestro prójimo. Sexta palabra. Todo está consumado. Jesús va llegando a la hora de su muerte en las tinieblas de la tarde. Su corazón palpita lentamente. Está agonizando. Su cabeza está inclinada hacia la tierra. Su tiempo en la tierra va terminando. Se hunde serenamente en el ocaso de su vida. Aún así, rompe el silencio y habla. Dice con voz clara y segura. Todo está consumado. Tiene conciencia de haber cumplido su misión. Empieza una nueva historia. Ninguna nación del mundo podrá decir que todo está terminado. Si no hay paz en su suelo. Detengamos nuestros pasos y fijemos los ojos en la situación que vivimos. La paz no surge. No podemos vivir sin ella. Atravesamos una hora de gran tribulación. La máxima preocupación es el pecado contra la vida. Ante la muerte de tantas víctimas de la violencia y del crimen, clama al cielo y al Dios de la vida. La violencia es una ofensa muy grave al Señor que dijo, yo soy la vida. El respeto sagrado a la vida es la máxima expresión de la civilización y de la rectitud moral de un pueblo. Los cristianos adoramos al Dios de la vida y le pedimos que la proteja. El evangelio de Jesús es el evangelio de la vida y le pedimos que la vida es la vida humana. No matarás. Si queremos la paz, respetemos la vida. La paz cristiana reconoce la primacía de la vida y su carácter sagrado. Toda la vida es sagrada. El respeto a la vida y a la libertad es la cima de la paz. La paz no crece cuando la vida está comprometida. Oremos con intensidad, piedad y fervor a Jesucristo por el respeto de la vida humana y por la conversión sincera de quienes con crueldad la destruyen y la prían de su libertad. Señor, infunde en nosotros una gran conversión a la vida, a la libertad, a la paz, a la justicia. Señor, infunde en nosotros una gran conversión a la vida, a la paz, 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 a la paz. Con esta oración filial puso su vida en manos del Padre por la salvación de las personas. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Brazos rígidos y yertos, por dos garfios traspasados, que aquí estáis por mis pecados, para recibirme abiertos, para esperarme clavados. Cuerpo, llagado de amores, yo te adoro y yo te sigo. Yo, Señor de los señores, quiero compartir tus dolores subiendo la cruz contigo. Quiero en la vida seguirte, y por sus caminos irte alabando y bendiciendo, y bendecirte sufriendo, y muriendo bendecirte. Que no ame la poquedad de cosas que van y vienen, que adore la austeridad de estos sentires que tienen sabores de eternidad. Que sienta una dulce herida de ansia de amor desmedida, que ame tu vida y tu luz, que vaya a ejercer por la vida como tú estás en la cruz. De sangre a los pies cubiertos, llagadas de amor las manos, los ojos al mundo abiertos, y los brazos abiertos para todos los hermanos. Jesús crucificado, te adoramos desde nuestra fe, con todo el ardor del corazón. Señor, te decimos las palabras de Pedro, tú sabes que te amamos, tú eres nuestra esperanza. Danos tu espíritu para construir una humanidad nueva, despojada de sus vicios y de sus crímenes, que borre de su historia las páginas que han sido causa de sufrimiento. Danos un corazón nuevo, que cure las heridas, que las fuerzas del mal y del pecado van dejando en la sociedad y en el hombre. Queremos ser hombres nuevos, que tengamos el ardor necesario para hacer nuevas todas las cosas. Padre misericordioso, por medio de tu Hijo, que es nuestro intercesor, imploramos tu misericordia sobre nosotros y sobre nuestra patria. Te pedimos perdón por nuestros horrores y pecados. Desde la cruz bendita, intercede por nosotros, líbranos del mal, ayúdanos a curar tantas heridas y a empezar una nueva vida. Bendícenos con una bendición de paz, tú eres el Señor de la paz, concédenosla. Que la paz, fruto de la justicia, brille en todos los horizontes, que la iglesia siga siendo un signo de reconciliación y de paz. Señor Jesús, Hijo de Dios Altísimo, Redentor del Hombre, Salvador del Mundo, Tú que perdonas todos los pecados, ten compasión de nosotros.